¿Qué quieres Rodolfo Eden? Cantú en domingo a las 10 de la mañana y me levantaron los señores que tenían una sorpresa. Pues la cosa está bien rara y bien seria. Desde que me levantaron dije yo, Mirana Correro que domingo y junta. Señoras y señores, pues es domingo y coincidieron muchas cosas. Hoy desde que me levanté traía una buena corazonada que viene a pasar cosas buenas. Estamos aquí en el estudio, aquí en Andaluz. Cité a los plebes. Yo soy el que siempre llegó tarde, pero esta vez como fui el que pedí la cita a los señores ocupados, pues me tocó llegar temprano. Y hoy les tengo a mis compañeros una sorpresa. El rollo está raro. Ahorita que llegué al estudio estaban las cámaras, estaba la Maggie, estaba Noé, el domingo ya estaba aquí. Llegó más temprano que todos. Entonces sí, sí está medio tininque la cosa. Muy bueno. Chale viejo. Querubina es el veintiúnico domingo que tenemos aquí marisqueando a gusto. Qué bárbaro. ¿Y esta qué? Saludos. ¿Qué pedo? ¿Qué chico? ¿Qué estás haciendo? Nada, pues estaba comiendo un cevichillo y ahí iba a venir a pena. La primera. La primera. Chula. ¿Qué rollo viejones? ¿Cómo andamos? Ahí está. ¿Qué viejón? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Qué bonito vienes, hombre. Qué bárbaro. Este tupé que me tiene mal. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Está chido? Estoy bien. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Mira yo, mira. Mira. ¿Por qué están grabando qué? Por fin te pusiste dieta aquí. ¿Por qué hay juntas domingo? ¿Aquién vamos a correr? ¿Por qué pedo? Hay juntas domingo. No, pues. Bueno, les quería enseñar una rola que me mandaron ahorita. Bueno, no ahorita. En las noches me mandaron una rola que es la que va a ser el sencillo nuevo. ¿De quién es? Pues. Ya, ponganla viejo. Esta es la sorpresa. Pero podemos hacer lo que queramos con ella o qué. ¿Qué te lo mandó? Pues me dijeron de ahí, de la compañía. Dijeron que se había chance de hacer la film. ¡Ah, lo de esto! Y quieren que sea primero. Sencillo. Y como tiene elementos, si te fijas, tiene tuba, tiene clarinetitos. Y ese reacordeón. La tuba, la tuba, la tuba. La tuba, no va a estar bleada, la tuba. Despacito. ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? Es que me emociono, me emociono. Sí, sí, puro. Con la boca está muy fácil. Le diría el chumpo. Agarra la tuba a ver si es cierto. Para, para, Dísez. Para. No, 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 mame, no me hagas esto. Y el güey de Eric en la batería, ya le hemos dicho, hey, tranquila, la canción está sencilla, está tranquilita, bombo, aro y contra nomás. Otra vez. Pero no, está con un ramateadero, la chingada. Quiere que digamos, Rudy, Rudy, Rudy. Sí, ya saben para qué me invitan, la verdad, cuando me dieron la noticia. Y es que nosotros ya tenemos un plan de nuestro sencillo. Justamente semanas atrás, dos semanas, la semana pasada y la antepasada, estuvimos trabajando aquí en el estudio haciendo, pues, maquetas de algunas de mis canciones, otras de Armando. Así que, pues, le va a caer como, como baldeabuela.